de inmediato a un contacto internacional. Y es que en Bogotá está nuestro compañero Francisco Moreno, él va camino a Cúcuta. Francisco, ¿cómo te has encontrado en la capital colombiana y cómo se ve la cosa? Buenos días. Hola, buenos días para ustedes. Estamos acá con una hora, dos horas aproximadamente, de diferencia entre Chile y Colombia. Nosotros ya en los próximos minutos, a través de la puerta número 84, nos embarcamos rumbo a Cúcuta. Estamos muy pendientes de la situación de esta crisis humanitaria y de los hechos que van a ocurrir durante los próximos días. Mañana este recital y posteriormente el posible ingreso de esta ayuda. ¿Va a pasar eso o no? Va a depender netamente de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Una cuestión que eso encrispa, de todas formas, los ánimos y que, por cierto, tiene la atención del mundo concentrada en esta ciudad. Nos ha acompañado desde Chile. Doris, hemos conversado, nos hemos conocido durante toda esta jornada. Viene viajando con nosotros desde Chile. Hemos seguido su historia, se las vamos a contar esta noche en 24 horas central. Doris viene muy preocupada y esta tarde ella pretende cruzar hacia Venezuela. ¿Cómo te sientes, Doris? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes preocupada? ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que te han dicho tus familiares en las últimas horas? Bueno, ellos me dicen que está trancada la frontera. Las redes sociales dicen por la congestión de personas, tanto por el concierto como por la misma posición que ha tenido el gobierno en colocar también un concierto paralelo. Entonces, como siempre, oponiéndose, pero yo tengo la firme y estoy convencida de que sí puedo pasar, que sí voy a pasar, ya sea por el puente Simón Bolívar o por Ureña. Y todo va a salir bien, todo. Tengo la fe, tengo emoción, tengo alegría, de verdad. Tengo ese deseo inmenso de llegar a mi casa y a llegar a mi tierra, a mi patria Venezuela, consiguiendo una Venezuela libre, en libertad. ¿Cuál es el mayor temor tuyo y el de los venezolanos respecto a que esta ayuda no pueda ingresar, por ejemplo, que es una de las cosas, una de las grandes posibilidades? Sí, claro, claro, es una posibilidad porque puede ser que el gobierno, como siempre lo ha hecho, como siempre lo ha hecho por medio de los militares, se oponga y haya un enfrentamiento. O sea, que es lo que siempre ellos han sacado, ellos han tenido esa... Ellos siempre hacen algo para que la libertad no se dé, para que la comida no llegue, para que los alimentos, la medicina no llegue. Y siempre mantener a Venezuela así, aplastada, consumida. Y esas son las grandes, muchas gracias, Dori, son las grandes complejidades que tienen muchos de los habitantes, o todos los habitantes venezolanos, quienes ven con esperanza lo que pueda suceder ya durante los próximos días. Hay acá medios de prensa de todo el mundo que también se están trasladando hasta Cúcuta. Sí, cuéntame, Carolina. Francisco, muy cortito, preguntarle a Dori, si se puede, ¿cuál es la realidad de sus familiares en Venezuela? Porque se ha hablado también mucho de una realidad es la que cuenta el presidente Nicolás Maduro, otra es la que cuentan los testimonios que podemos escuchar, si ella nos puede decir. Sí, por cierto. ¿Cuál es la realidad que vives tú como familia, con tu familia? El caso de Dori es bien común como el de muchos otros venezolanos. Ella se tuvo que trasladar a Chile, se fue, se demoró nueve días por tierra, vivió una serie de situaciones súper complejas. Pero le vamos a preguntar a ella misma, Dori, ¿qué es lo complejo, lo que no se ve? ¿Cuál es el testimonio real de un venezolano, de cómo es la situación actualmente en tu país? Es muy difícil, son muchas cosas, son muchas situaciones que se presentan a lo largo. Por ejemplo, yo salí, salimos con mi esposo en diciembre y fue por tierra, fue muy traumático. Gracias a Dios llegamos a nuestro destino final, que era Santiago de Chile. Fueron, perdón, ocho días de camino, pero se presentaron muchas situaciones dolorosas, tristes. Pero bueno, ya ahorita de regreso espero conseguirme y tengo la firme convicción de que va a ser así, con una Venezuela libre, una Venezuela otra. Es una emoción, es una alegría de verdad lo que yo siento. Y tengo una esperanza y una fe firme de que eso va a ser así. Tengo, perdón, perdón. No, bueno, como usted me preguntaba, si es una situación como la mayoría de las situaciones de la familia venezolana, tengo un hijo en Chile, mi hija está en Canadá, nosotros, mi esposo y yo estamos en Venezuela. Eso es la falta de oportunidad. Sí, sí, sí. Ya los jóvenes, los jóvenes profesionales les ha tocado emigrar, salir a buscar nuevos destinos, nuevos rumbos, porque la Venezuela, o sea, no hay oportunidades. Es cierto, sí, es la situación que viven, como ya decíamos, muchos venezolanos que también hemos conocido historias en nuestro país. Es una situación muy, muy compleja. Hay mucha tensión también en la frontera. Nosotros ya esperamos que alrededor de aproximadamente dos horas ya nos encontremos en Cúcuta. Es un vuelo no muy largo el que nos traslada hasta ese lugar y desde ahí nos trasladamos inmediatamente hacia la zona fronteriza para ver cuál es la situación que está ocurriendo en estos momentos. Se está levantando este escenario, se están haciendo los preparativos para la jornada de mañana. Se espera ya que, como ya decíamos, a las 11 aproximadamente pueda comenzar este recital que va a tener una cantidad impresionante, una cantidad muy importante de artistas y que eso también genera una tensión porque del otro lado de la frontera también hay otros eventos preparados, lo cual también, por cierto, va a generar toda esta atención, toda esta respuesta que se ha generado también desde Venezuela, que se ha dicho que también podría enviar ayuda, se dice en esta respuesta también, hacia Colombia. De todo ello les vamos a estar informando. Estoy junto a Jean-Pierre Salinas. Mañana llegan nuestros compañeros también acompañando al presidente Piñera. Vamos a estar pendientes también de la llegada de la ayuda por parte de nuestro país. Recordemos también la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, también han comprometido ayuda que va a ser trasladada mañana, perdón, el día sábado, así que las condiciones lo permiten hacia la frontera y traspasar esa frontera, sacar esos containers que se encuentran finalmente ahí. Es una situación, de todas maneras, que genera complicaciones porque las Fuerzas Armadas, recordemos, han dicho que no van a permitir el ingreso de esta ayuda humanitaria. Vamos a estar pendientes, como ya les decía, hay equipos de prensa de todo el mundo que se están trasladando también hasta ese lugar. Hay una cantidad impresionante. Según se nos ha informado, la capacidad hotelera ya está totalmente copada. Lo mismo sucede con los supermercados. Se ha anunciado también una alerta María de Salud, Carolina Nicolás, que tiene por fin estar preparados ante cualquier eventualidad, es decir, respecto a poder responder de forma adecuada a las emergencias. Se ha declarado también durante la jornada de mañana un día feriado, por decirlo de alguna forma, es un día que no va a haber actividad con el fin de descongestionar, descongestionar también la, con el fin de descongestionar, quiero decir, la ciudad de Cúcuta. Nosotros ya nos vamos a despedir, somos los últimos ya en embarcar. Ya está embarcando, es el último llamado para que nosotros ya tomemos nuestro vuelo rumbo a Cúcuta, ya les estaremos contando en un ratito más, nos contactaremos y retomaremos el contacto una vez que lleguemos hasta esa ciudad de Carolina Nicolás. Francisco, muchas gracias. Si no los queremos retener más, vayan a tomar el avión, por favor. En Parque Pancho. Aproximadamente 500 kilómetros que les toca recorrer o que separan Bogotá de Cúcuta, verdad, esta ciudad limítrofe. Francisco, muchísimas gracias. Suerte en el trabajo que están realizando. Buenos días. Un abrazo, Pancho. Jean-Pierre también. Sí. Estamos hablando. Chao. Muchas gracias. Me quita muy bien.